Hablando de años 80, figurabas... Sí, en el año 80. Ya, en el año 80. Sí. Último año 80. ¿Cómo te diste cuenta que estabas saliendo enamorado, pololeándote a la nieta del general Pinochet? Porque me lo dijo ella después de algún momento, por ahí, después que salimos, en una parte. Claro. ¿Y tú no le dijiste quiénes son esas personas que andan con esas cosas? No, yo no me había dado cuenta de nada. ¿Nada? O sea, no cachando nada. No, para nada, para nada. ¿Y cuánto? Me di cuenta cuando estábamos grabando un día aquí mismo, surquita en la Isla Colmena, con Rodrigo Bastilla y Claudio Valenzuela. Ya. Y de repente entra enfurecida Sonia Fuch, que en paz descanse. Era la productora ejecutiva de la dramática de TVN. Una tremenda mujer, la más capa que había hasta el momento en las teleseries. Y entra enfurecida y paro todo. ¡Oye! ¿La grabación? Sí. ¿Y qué? ¿Quién tiene que ver aquí con la presencia de la república? ¿Cómo lo dijo? ¡Sí, muy bien! Y mi compadre Claudio, amigo mío, lo más poco amigo que tengo dentro del ambiente este, como que yo les había contado ya, no sé. Y le mira. Si se abrieran así, ¿vieron? El pelo. Y ahí es donde me hicieron, ahí dijeron, ah, este reto. Espérate, pero ¿ella llegó? No, no, no. Sí, ella llegó. A las instalaciones. Ella quería ver, me nombraba las teleseries. Ya, pero con el séquito. Ah, ella, la enamorada. Claro, claro. ¿Con el séquito? Claro. ¡Qué sucio! Con dos caballeros, más o menos de un metro ochenta para el lado cada uno. Claro. Y para arriba también. Y de dos metros veinte para arriba. O sea, pórtate mal. Ahí yo, ahí yo empecé a sacar la bata, dije, ¡no! ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú el que dio marcha? Fui madurando a borrazos toda mi vida, porque me hizo mucha falta a mi padre. Oye, saluda a la mosca que nos visita también. Hola, ¿cómo estáis? Allá, andate, 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 andate. Fuera, fuera, fuera de aquí. No, pero no te parís en diez años. Ya, ya, ya. Oye, pasa que mentiras verdaderas. Oye, fui madurando a borrazos porque mi padre falleció de la línea de diez años y a cumplir 11, entonces, harta falta. Harta falta, la figura paterna. Harta falta, la figura paterna, sí. Oye, ¿y cómo...? Entonces, a borrazos, fico adorando, una poquita y me caí que... Pero... Entonces, llegó, se acabó mi contrato y pa' fuera. ¿Y por qué se termina la relación? Se termina porque se enfrió la cosa, no vayas a hacer un viaje. Ah, ¿a los dos meses se enfrió? Sí, sí, sí. ¿Cómo que a los dos meses se enfrió? Es que se fue de viaje. ¿Ya? Y después... O se la llevaron de viaje. Por supuesto. Por supuesto. Mira, maté la moja. ¿Qué le da más dulce? Échamela aquí en el pancito. ¿Con mayonesa o sí? El asunto es que... Ahí se acabó. ¿La maté de verdad? Lo que se acabó. Oye. Se acabó. Hay verdecita. Oye, oye, Claudio, y... Díseme, díseme. ¿En algún minuto te dio susto cuando te viste envuelto en esta relación que uno dice, bueno, chuta así? No, para nada. ¿No? No, si era un irresponsable. No te digo que yo era un inconsciente más que un responsable. Pero más que un irresponsable, o sea, los dos eran solteros, eran jóvenes, tú tenías... Yo tenía 14 años. No, pero tenía, ¿cuánto? ¿28? ¿28? ¿20? Pero perdón, ella tenía 18, en esa época era menor de edad. Ya era mucha diferencia de edad, sí. Pero además era menor de edad para la época. Yo quería hacer teleseries, trabajar... Y ser famoso. Y ser famoso y juntar un poco de plata porque no tenía ni uno. ¿Tenía ya auto? ¿Tenía ya auto? Tenía un... Un Rascacinco. Ahí hay que cambiarlo. Un 104 el 7. Claro. Esos son los autos que manejaban en aquella época. Claro. Un Mini 68. Claro. En fin. Oye, ¿y te dolió? Las rodillas me quedan aquí en el pecho. ¿Te dolió en el fondo? No, ella te dolió a mí. ¡Ay! Te dolió en el fondo. ¿Qué es lo que había pasado, no es cierto, en el ambiente donde tú trabajabas? De que de cierta manera en el fondo se te haya hecho la cruz, ¿ah? Por, única y exclusivamente, haber salido y haberte enamorado de lo mismo, dos meses, tres meses, con esta persona. Sí, sí, sí. Con esta persona. Por supuesto, me dolió. Me dolió porque de ahí empecé a analizar y a darme cuenta de cómo tanto discurso, tanta labia, tanta cosa que la democracia... Es bonito, pero respetemos. O si decimos que vamos a respetar a los demás, entonces respetemos. Claro. Lo que pasa es que en ese tiempo también hay que... Y a mí me da lo mismo que hubiese sido la leyesa nieta o la nieta de otro cualquiera. De otro lado. Claro, lo mismo. Y del otro lado me da exactamente lo mismo. Claro, y recordar... Si yo no te digo que... No tenía el color político. No, pues ni uno. Pero en ese minuto todo se forjaba, que hay que decirlo, ¿no es cierto? O sea, 30 años atrás, el color político. Muy marcado. Muy marcado. Claro. Exactamente. Y yo lo que hasta el día de hoy ahora sí me tuviera que identificar hoy con... Y a mí lo que me no me identifican es la derecha. Ya. Yo estoy a favor del aborto, estoy a favor del matrimonio gay. Con Juan Carlos queremos irnos a Mendoza, nada más a casa. ¿Viste? Júranos. Hay tantas cosas que no me identifican que digo... Hay gente buena, poquita pero buena en un lado, y buena también en el otro. En el otro color. Como hay muchos malos en todos lados, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, pues absolutamente.